Miren lo que me acabo de llegar, estas riquísimas pizzas, gracias a Italia Andelli Express. No sé por dónde empezar, lo único que te puedo decir, ¿qué es lo mejor en pizza? Aquí, ahora en Guayaquil, llegó Paribana la Barbie Humana. Tenemos diferente variedad, te dejo el número de cuentas y el contacto para que puedas disfrutar un martes diferente, en familias, amigos o quien tú desees. Esta semana se fue la Barbie de pizza. Muchísimas gracias a Italia Andelli Express. Chica, ¿les gusta la pizza? Sí. Y más que todo, si es Italia Andelli Express, que ahora se me va a derretir en mi boca. Te espero, ven Italia Andelli Express.